Cada quien tiene derecho a aspirar y a querer hacer lo que quiera, ¿no? Pero creo que en México no estamos preparados para tener tanto partido ya. De hecho, ya la política en México ya no es para estar de un partido a otro, ¿no? Creo que tenemos que avanzar en política, tenemos que tener un crecimiento en política y los ciudadanos tomar decisiones, pero no en base a partidos, sino en base a personas, en base a propuestas, porque partidos se pueden surgir todos los días. O sea, estamos hablando de que Manuel Espino quiere crear el DEL, Andrés Manuel López Obrador quiere crear el DEL, por ahí hay un partido, ahorita no recuerdo el nombre, creo que es el PSP, no recuerdo bien, quiere recuperar su registro, imagínate, estamos hablando ya de nueve partidos en México. Y desafortunadamente la gente por lo mismo no define una ideología, no define una posición política y eso hace que la política en México esté deficiente, que dé pena, la verdad, da pena la política en México, pero creo que esos políticos o que se dicen políticos deberían de ser un poquito más inteligentes, más objetivos y someterse a lo que ya hay, ¿no? Quedarse en lo que ya hay, si un partido ya no les gusta, pues hay otros, o sea, tenemos seis partidos en México, entonces creo que hay un panorama, un abanico de opciones políticas que le pueden servir a todos. Pero bueno, agrégale que eso nos va a causar un impuesto más alto, nos van a cobrar más, nos van a costar más esos partidos, porque de llegar a lograr un registro, o sea, hay que darles un presupuesto, hay que mantenerlos con todo y lo que conlleva un partido político. Imagínate dentro de seis años que vuelva a haber elecciones federales, o sea, si ahora se hablaba de miles de millones de pesos que se gastaron en campañas políticas, ¿de cuánto estamos hablando para el 2018, no? Creo que deberíamos de ser más inteligentes los que se dicen políticos y los ciudadanos deberíamos de ser más inteligentes e irnos por lo que ya hay. Al final de cuentas, los partidos no son los que hacen la política, sino los ciudadanos que se integran a esos partidos. Entonces, con un poquito más de madurez política, podríamos lograr más que con puros partidos políticos.